¡Hola! ¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo poder configurar el eFootball 2022. Ya sea si lo has descargado a través de la página web oficial o si lo has descargado a través de Steam. Te voy a mostrar las dos formas de poder configurarlo y te voy a mostrar justamente mi configuración que yo utilizo en el teclado para poder jugar dentro de eFootball 2022. Así que chicos, sin nada más que decir, yo soy Sauniño Gamer y empezamos con el tutorial. Ok chicos, para poder configurar el eFootball 2022 lo que tenemos que hacer es entrar dentro de configuración del juego. Para eso, si lo has descargado a través de su página web oficial, lo que tienes que hacer es ubicarte justamente aquí en el buscador, justo aquí en la parte inferior y vas a colocar eFootball de esta manera. En mi caso, como yo lo he descargado a través de Steam, solamente me aparece la aplicación. Pero en tu caso, si lo has descargado a través de la página web de Konami.com, te va a aparecer otra opción que dice configuración eFootball o setting eFootball en inglés. Simplemente tienes que dar clic ahí y te va a mostrar el apartado de configuración, ¿vale? Ahora, en caso de las personas que han descargado eFootball a través de Steam, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a ubicarse dentro de la plataforma de Steam, van a ingresar dentro y luego van a ubicar el juego eFootball 2022. Van a dar clic derecho y luego van a dar clic donde dice administrar, ¿vale? Luego dentro de administrar, van a dar clic donde dice ver archivos locales. Vamos a ingresar justamente ahí. Luego te va a mostrar por aquí esta carpeta y lo que tienes que hacer es abrir la aplicación que dice settings. Abre lo que es la aplicación de esta manera y te va a mostrar justamente ya el apartado para poder configurar eFootball 2022. Bien, una vez abierto lo que es el apartado de configuración, en la primera opción que dice mostrar, vamos a poder configurar los modos de pantalla. Si lo quieres solamente en una ventana, en pantalla completa o como dice ahí, en pantalla completa en ventana. Hay varias funciones que vamos a poder utilizar. También vamos a poder configurar lo que es la resolución de esta manera. En este caso yo lo voy a colocar en pantalla completa, justo aquí, ¿vale? Luego vamos a ubicarnos en la segunda opción que dice teclado. Aquí justamente te voy a enseñar la configuración que yo utilizo para poder jugar dentro de eFootball 2022. Esta es la configuración que viene por defecto. Para poder cambiar los botones es muy fácil. Lo que vas a hacer es justamente ubicarte, por ejemplo, aquí de donde dice LT. Y aquí en BDZ, yo en mi caso he colocado el número 2. El que aparece encima de la letra W en el teclado. Voy a presionar el número 2, luego en LB yo he colocado la Q de esta manera, así como está ahí. Después en el número 8, como nos aparece aquí, yo he colocado en mi caso la letra Z. Voy a colocarle la letra Z. Aquí en el número 4 he colocado la letra X. Luego en el número 2 he colocado la letra C. Y en el número 6 he colocado la letra V, de esta manera. Luego en flecha arriba lo he colocado así tal y como viene por defecto. Flecha izquierda también, flecha abajo también, flecha derecha también. En LS he colocado la letra B. Y por último, en el último apartado donde no hay ningún dato, he colocado la de mayúscula. La que aparece en la parte inferior de la tecla Block mayúscula. Arriba de Control, esa tecla he configurado para que pueda tener esa función. Luego en la segunda parte, donde hice RT. Aquí en mi caso no hay configuración. Yo he colocado la letra E. Voy a colocarle la letra E. Luego en RB he colocado el número 3, que está encima de la letra E en el teclado, justo aquí. Ahí lo pueden ver, justo ahí. Y luego en la letra I le he colocado la letra W. Esto sí está tal y como está aquí. En la letra X he colocado la letra A. Luego sigue la letra A, donde he colocado la letra S. Aquí le he colocado la letra S. Luego sigue la letra B, que está con la letra D configurada. Y después ya viene lo que es RC, donde en la parte superior de RC he colocado la letra I. De esta manera, la letra I. Luego en RC hacia la izquierda he colocado la letra J. RC hacia abajo he colocado la letra K. Y RC hacia la derecha he configurado con la letra L. De esta manera. Luego en RC he configurado con la letra N. Y por último, en esta última opción de menús, he configurado con la letra Tabulación. La letra Tabulación es la que aparece al costado de la letra Q y encima del bloc mayúscula. Aquí lo pueden ver. Esta tecla. ¿Vale? Una vez configurado ya todos los datos correctamente chicos, vamos a ubicarnos dentro de mando. Aquí vas a poder configurar si tienes su mando. Lo puedes conectar vía cable USB al puerto de tu PC para que lo puedas configurar desde aquí. Después te vas a poder encontrar con la opción de audio, que en mi caso lo tengo así preestablecido. La opción de línea, especificaciones, asistencia y nada más. ¿Vale? Una vez configurado todos esos datos. En nuestro caso hemos configurado solamente la opción de teclado. Lo que vamos a hacer a continuación es presionar aquí en OK. Y ahora sí vamos a abrir el juego. Para eso simplemente seleccionamos por aquí y damos clic en jugar. Esperamos a que cargue. Recordemos que esta configuración también te va a funcionar si has descargado eFootball a través de su página web oficial, ya sea en konami.com. Vamos a esperar a que nos cargue por aquí el juego. A ver. Enter para poder confirmar. Luego vamos a seleccionar lo que es el idioma. Voy a colocarlo en español latinoamericano. Presionamos Enter para poder continuar. Y esperamos a que cargue. Recordemos que como es la primera vez va a demorar un poquito más de lo habitual. Como hemos realizado estos cambios. Ahora sí, vamos a presionar en continuar. Con la tecla Enter. Y nuevamente presionamos aquí en continuar. Y bien, ahora sí, para poder dar un pase con la letra S. Un pase corto. Pase corto. Con la letra W vamos a dar un pase de profundidad. Y con la letra D vamos a dar un pase largo. De esta manera. Y con la letra A vamos a anotar un gol. En este caso, como pueden ver, se ha desviado. Ok, chicos. Ya recuperamos el balón. Voy a dar un pase corto por acá. Damos pase corto con la letra S. Pase corto con la letra D. Y pase largo con la letra D. De esta manera. Uy, se me escapó. Ahí está. Pase corto con la letra S. Y pase largo con la letra D. ¿Vale? Ahora, para poder dar un pase de profundidad, tenemos que presionar la tecla B doble. Pase profundidad. Tecla B doble. Un centro. Y con la tecla A anotamos. ¿Vale? Con la tecla A es para anotar un gol. De esta manera. Ok. Vienen lo que es los centros. Es muy fácil, chicos. Ya saben, con la letra D para poder dar un centro. Y con la letra A para poder cabecear y para poder chutar un gol. De esta manera. ¿Vale? Ok, chicos. Para poder salir del entrenamiento, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla tabulación. Por muestra ahí. En nuestro caso, lo hemos configurado la tecla que está al costado de la letra Q. ¿Vale? Salimos presionando la tecla tabulación. Y salimos del entrenamiento. De esta manera. Salimos del entrenamiento para poder jugar ya un partido de manera oficial. Dentro de eFootball 2022. ¿Vale? Esperamos a que cargue. Seleccionamos nuestro país. Damos clic aquí en confirmar. Y ya aceptamos los términos y condiciones. ¿Vale? Aceptamos por acá. Nombre de usuario. Voy a colocarle Saulinho Gamer. Saulinho Gamer. Voy a colocarle porque la letra N no me permite colocarlo. Ahora sí. Damos clic aquí en continuar. Si no le coloco Saulinho Gamer, le coloco Saulinho Gamer. Ok. Vamos a esperar a que cargue por aquí esta actualización en vivo, en curso. Ese es uno de los problemas que siempre sufro al momento de colocar mi nombre. En este caso no me permite agregar la N. Así que le he colocado Saulinho Gamer. Así que hermanitos, vamos a esperar a que cargue por aquí esta ventana. Ok. Nos dice confecciona tu equipo ideal. Vamos a presionar en OK. Elige tu equipo de base. Ok. Y voy a escoger, por ejemplo, un equipo de... Ok chicos, voy a quedarme en la liga francesa. Y voy a seleccionar en nada más y nada menos que el Paris Saint Germain. Ok. Ahora sí, editar nombre del equipo. Le voy a dejar así tal y como está. Y le damos clic aquí en continuar. Vale. Esperamos de que cargue. Ok. 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 Objetos añadidos. Ok. 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 Vale chicos, vamos a iniciar un partido para poder mostrarles todas las características que vamos a poder encontrar dentro eFootball2022. Vamos a entrar dentro de partido equipo ideal. Y aquí hay varios eventos. Miren, hay eventos, hay liga de fútbol y una partida rápida con otros jugadores en línea. Vamos a ingresar al evento. Vamos a darle al evento. Ok. Este evento va a finalizar en 7 días. Vamos a darle al primer evento. Continuar. Y ahora sí damos clic en jugar. Presionamos la tecla Enter. Y va a empezar a buscar a nuestro oponente. Vale. Vamos a esperar a que cargue por aquí la partida. Para poder ingresar dentro de configuración tenés que presionar la tecla A. Ok. Ahora vas a presionar la tecla S en tu teclado para poder darle en siguiente. Siguiente nuevamente. Aquí nos permite elegir lo que es las camisetas. Si deseamos podemos cambiarlo con la letra I. Pero para eso tienes que presionar la tecla B doble. Presionamos la tecla B doble y vamos a poder configurarlo de esta manera. Vale. Ok. Salimos con la letra D. Y para poder cambiar lo que es el uniforme de local tenemos que presionar la tecla A. Y hay esos colores. Voy a colocarle lo tradicional. Y salimos con la letra D. Vale. Ahora sí presionamos la tecla S para poder darle en siguiente. Vale. Esperamos a que caiga por aquí la nueva partida. Ok hermanito. Vamos a ver a que caiga por aquí la pichanga. Perdón. La tecla S para poder darle en siguiente. Los gráficos están increíbles. Están muy muy buenos. Muy buenos los gráficos del eFootball 2022. Son muy 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 bonitos. Hola a todos y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición. Taz pique un poco de clásico con este cliché. Pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carece de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. Bueno, ¿quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos. Ok chicos, ya saben. Presionamos aquí en continuar y vamos a dar pase corto con la letra S. Pase corto. Pase corto con la letra S. Pase corto con la letra S. Pase largo con la letra D. Pase largo con la letra D. Y pase profundidad con la letra B doble. Pase profundidad con la letra B doble. Ok. Abrimos el balón con la letra D. De esta manera y para poder dar un regate tenemos que presionar la tecla B doble. Regate con la tecla B doble. De esta manera. Ok. Vamos a tratar de ingresar. Pase corto con la letra A. Y para anotar un gol, por ejemplo ahí, tienes que presionar la tecla A. ¡Dispara! ¡Uh! Buena oportunidad. Pésima finalización. Pésima finalización. Y corremos con la tecla E. ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a entrar en esa cabezo. ¡Uh! Falta. Como nos falta. Con la tecla S para quitar al oponente. Y nos damos un barrido con la tecla D. Casi, 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 casi. si estamos con la tecla s no puede salir 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 en esa banda derecha no el árbitro explotando ese carril derecho no puede ser salimos por todos los hermanitos por todos los hermanillos por todos los hermanos niños no es falta se cayó gol oyara que fue estaba solo ahora sí me tiene un fierrazo ¡Gol! 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 ¡Gol del Paris Saint Germain! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de golazo! ¡Es espectacular! ¡Gol! 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 ¡O qué tal fierrazo! ¡No sé cómo lo hice! ¡Parece un golazo! ¡Qué rico golazo! ¡Qué rico golazo! ¡Quiero ver mi gol! ¡Quiero un gol! ¡Que le di en el centro! ¡Ahora sí que le di en el centro! ¡Le metió un fierrazo! ¡Creo que fue Neymar! ¡Pam! ¡Pam! ¡Consigue cremata! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Uy! ¡Qué tal jugadito hermano! ¡Qué tal jugadito! Tecla D. Tecla D chicos. Tecla D. ¡Cabeceo! ¡Madre mía! ¡Corre! 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 ¡Ú! ¡Mir poi! ¡Uf! Sabía, sabía. Confío en ti hermano, confío en ti. Y ahora sí, ahora sí, concentrado, 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 concentrado Párate, 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 párate No te ganes, que no te ganes Uff, ese mi arquero Ese mi arquero Venimos Salimos, gente, salimos Tocable Epa, qué rico, qué rico, así salimos El equipo ganador El equipo vencedor Sabe, 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 sabe Sabe Ya, mete el gol Ya, solo Por favor Quítale No lo puedo creer, hermano Estaba solo, hermano Estaba solo Pero por qué doli Oh, hermano, qué malo es ese pato, ese delantero Lo voy a cambiar Vamos a cambiar ese delantero Esa es la diferencia, chicos Mira, por ejemplo, este se llama Ambrosio Santoja Frank Anaya El 5, ¿no? No sé quiénes eran esos jugadores Pero el de acá se parece a Grimar El de acá Tiene la misma jugadita de Neymar Tiene un pique de Neymar Un pique de Neymar Un pique de Neymar Tiene la misma jugadita ¡Qué rico! ¡Qué rico, mi gente! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Bátalo, bátalo! ¡No! Tiene la misma jugada de animal este pata ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí tiene que ser un gol! ¡Solo! ¡Gol! ¡Otro golito al casillero! Parece que los han dejado aturdidos, eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía pueden quedar más Ahora sí, tócale Toque, puro toque, puro toque, no pierde el balón ¡Eh! ¿Cuál falta, hermano? ¡No! ¡Pero no ha sido falta! ¡Oh! ¡No ha sido un gol! ¡Muten! ¡Meten una pata! ¡Veten una pata! ¡Veten una pata! ¡Me está quitado! ¡Ah! ¡Muy nada! ¡Reventa! ¡Ah! el equipo 3 a 0 3 a 0 con nuestra primera partida gente y bueno hermanitos eso fue todo por hoy este la mejor configuración que vas a poder encontrar para poder ganar así unas partidas 3 a 0 nuestra primera partida nuestro primer campeonato lo vas a poder lograr así con esta configuración y bueno chicos hasta aquí con este vídeo tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad ya sabes que si tienes alguna duda o alguna pregunta o alguna sugerencia de algún próximo vídeo tutorial no olvides escribirlo aquí en los comentarios para poder ayudarte aquí con toda la comunidad y también quiero enviar un gran saludo para mauricio alfaro un crack que siempre nos comenta en nuestros vídeos tutoriales así que si quieres que también te envíe un saludo no olvides escribirlo aquí en los comentarios para poder enviarte un saludo en nuestro próximo vídeo tutorial eso fue todo por chicos yo soy sauniño gamer y nos vemos en el próximo vídeo